¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por pudor, las muchachas dicen no a ciertas cosas, esperando que el otro comprenda que es un sí. Y este tonto amor tan caprichoso es que, como un bebé enojado, rascuña la nodriza y al instante le besa todo unirle la mano. ¡Ay, con qué brusquedad heche de aquí a Lucheta cuando era mi deseo que estuviera conmigo! ¡Con qué furia a mis cejas enseñé a rugarse cuando mi corazón saltaba de alegría! ¡Va a ser mi penitencia llamar de nuevo aquí a Lucheta y pedirle perdón por mi anterior locura! ¡Ven, Lucheta! ¿Me mandó llamarla, señorita? Y aquí está escrito, proteo, que está herido de amor. ¡Ay! Pobre nombre lío, mi pecho como un lecho va albergarse hasta la herida no esté curada. Y un beso soberano le aplico en tratamiento. ¡Pero dos o tres veces está escrito proteo! ¡Tené calma, buen viento! ¡No soplen las palabras hasta que cada línea de sus líneas se encuentre! Salvo mi propio nombre. ¡Que lo lleve entornado hasta una roca herada que pende el menazante! ¡Y lo arroja contra la ira del mar! En esta línea su nombre está dos veces. Pobre y triste proteo. Proteo apasionado. ¡A la dulce Julia! ¡Este último voy a romperlo! ¡O mejor no! ¡Ya que queda tan lindo acoplado a los dos nombres de él que están lamentándose! Así voy a doblarlos el uno junto al otro. ¡Beso! ¡Abrazo! Lucha, haced lo que queráis. ¡Señora! La comida está lista y vuestro padre se guarda. ¡Muy bien! Vamos entonces. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Y vamos a dejar estos indiscretos papeles tirados en el suelo? Si les tienes, estima, mejor que los recogas. Bueno, ya me había comprometido abandonándolos, pero en fin, los recogeré para que no se constipen. Veo que les tienes a precio duradero. Podéis decir lo que veis, igual que yo también. Veo muchas cosas, aunque creáis que tengo los ojos cerrados. ¡Vamos de una vez!